¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Fátima y bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta porque la marca Mom2Mom me invitó a hacer una sesión de fotos para ir viendo el proceso de mi embarazo, incluido ya mi bebé embarazo. Entonces va a estar padrísimo. Esta es la primera, estoy en mi semana 24, así que van a ver un poco del detrás de cámaras. Y voy a ir contando también el proceso que estoy viviendo yo emocionalmente en este embarazo en cada etapa. Así que, ¡pues bienvenidos! ¡Gracias! ¡Flojera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo el embarazo! ¡Terrible! ¡La amo! ¡Qué nervios! ¡Me encanta! ¡Todo el tiempo! ¡Importantes! ¡Mi todo! ¡Mi todo! Pues lo que me emociona es el empezar a vivir este proceso de nuevo. Ok, bueno, yo siempre digo que el miedo no se va, sí se relaja en algunas cosas porque al ser el segundo ya no está tan desconocido. Este bebé se mueve muchísimo, entonces creo que en ese sentido me tiene muy tranquila. Con Isabela casi nunca la sentía, entonces estaba agobiada todo el tiempo. Que yo esté bien, porque también al tener a Isabela, ando como de aquí para allá y de repente siento un dolorcito o algo. Pero creo que en este embarazo me estoy cuidando mucho más. ¿Cómo me veo de mamá de dos bebés? No, pues no tengo ni idea, es un nuevo reto, así que por eso digo, ya sé lo que es tener un bebé, pero para mí es desconocido el tener dos. Y pues estoy muy emocionada de que mi familia crezca. No sé qué hace el embarazo que me une muchísimo a mi esposo, digo, tenemos una relación bien padre, es mi mejor amigo. Y somos como muy honestos, como que siempre hacemos todo juntos. Vivimos el proceso desde decidir que ya estábamos embarazados y él era también de hoy es día fértil, él compró la pruebita. Entonces todo el proceso lo vivimos juntos y creo que eso nos une muchísimo más. Me consiente más por estar embarazada y yo me dejo consentir. Yo como mujer, ¿dónde estoy? Estoy en un momento de mucha felicidad. Siempre fue un sueño, pero nunca creí lo maravilloso que era ser mamá y todo lo que me iba a llenar y me iba a apasionar, me apasiona ser mamá. Que me siento llena como mujer, pues con mis miedos y preocupaciones del nuevo reto que viene, porque me siento muy a gusto con una, ¿no? Y ahora es como acóplate a la nueva vida de otro bebé y también el hecho de decir, ahí voy de nuevo, ya por fin duermo y ahí otra vez no voy a dormir. Una montaña rusa de emociones, pues contenta y como mentalizada y lista para vivir este nuevo reto. Pues listo, ojalá les haya gustado mucho. Gracias por acompañarnos y nos vemos en mi siguiente video. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. ¡Gracias!